No recuerdo lo que fuimos ni que somos Solos almas viajando por el cosmos Humanos sintiendo el calor de los globos Acompañado del frío porque lo perdí todo Quería bañarme en tus ojos de agua dulce Pero joder, no contrabas el contraste Un desastre en medio de ese cruce Yo, agua salada de la historia que... Y me dejaste solo en las sombras Con miles de promesas en mis memorias O me diste felicidad, pero sin lujos Y juro embrujarte si me llevas a la gloria Sácame del mundo que no quiero Harto de verlo todo en blanco y negro O puede que sea yo el que quiera verlo así Me juran vida eterna desde el cementerio Cuentas pendientes por el quiero y no puedo Quizás es que sueño con algo que está lejos Pienso que vuelvo a equivocarme Quizás es que está tan cerca que ni yo lo veo Me quitaste las esposas Ahora sufro por todo, quiero que me las pongas Por tu honra, por mi deshonra Por darte una corona sin merecerla No recuerdo lo que fuimos ni que somos Solo almas viajando por el cosmos Solo almas viajando por el cosmos Humanos sintiendo el calor de los lobos Acompañado del frío porque lo perdí todo Quería bañarme en tus ojos de agua dulce Pero joder, no contrabas el contraste Un desastre en medio de ese cruce Yo agua salada de la historia que... Que... Solo almas viajando por el cosmos Solo almas viajando por el cosmos Solo almas viajando por el cosmos Humanos sintiendo el calor de los lobos Acompañado del frío porque lo perdí todo Quería bañarme en tus ojos de agua dulce Pero joder, no contrabas el contraste Un desastre en medio de ese cruce Yo agua salada de la historia que... Que...